Hola, muy buenas a todos, aquí RobiBlogs Bienvenidos de nuevo a este canal Y el día de hoy les traigo un juego que es De altísima calidad, la crema de la crema Un juego RPG Llamado Block Tales Vamos a chequearlo, parece muy bueno Dejen su like y activen la campanita Hay que crear una partida Ok, ya empezó Ey, despierta, Terry Tutorial se llama el que nos habla Despierta Cooper, ahí estamos nosotros Este es Terry supongo, ya me gusta Hay un pingüino, la gráfica está bastante extraña Ey, tuviste una buena siesta Ah, la verdad que sí, eso es genial Ahora sal de mi cama Nos dio un buen golpe La audacia de las personas estos días ¿Acaso crees que puedes dormir en cualquier lado que quieras? ¿Eh? Lo siento Terry ¿What? ¿El constructor? ¿Secuestro? ¿Viajes en el tiempo? No sé de qué estás hablando Es 2010 Oh, viajamos en el tiempo al 2010 Terry es del 2010, ok Uno de los trabajadores del hotel vino a buscarte más temprano La entrada del hotel está bajando al pasillo, ve a hablar con ellos No sé qué quiere la gente del hotel contigo Sí que te ves raro, ¿no? Te aseguro que no eres de por aquí Soy del futuro, Terry Soy del futuro al parecer Bien, ese es Terry Vamos a chequearle la heladera a Terry No tiene nada más que sardinas ¿Con shift? Uy, con shift corro, hago un dash Y con la Q Tiro pelotas Vamos Terry Buena foto Terry Bien, dejemos a Terry tranquilo Oh, miren, puedo hablar De armas tenemos la Super Bowl Se puede hacer party Y no tenemos mucho más porque acabamos de empezar No puedo entrar en ninguna de estas habitaciones Vámonos ¿Aquí qué hay? Knock, knock, knock ¿Es servicio al cuarto? Dice la habitación Hombre, son muy lentos ¿No saben que pueden presionar shift para hacer dash? La próxima, úsenlo para llegar más rápido Ok Bien, estamos en la recepción Estos querían hablar con nosotros, ¿no? Bienvenidos al Hotel Beatsville Oh, ¿eres RobiBlox? Sí Tenemos una carta para ti, un momento Aquí está De John Shedelsky Quiere conocerte hoy en los cuarteles generales de Roblox Uh, debe ser alguien importante de fuera del pueblo Qué interesante Buena suerte en tu viaje Oh, ¿esto es otro jugador, no? ¿Era real lo de multiplayer? Dice el niño Bueno Prólogo Hola mundo Bien, este es el prólogo para entender la historia ¿Quién es este niño? Hola Parece que tuviste una buena siesta Deberías ir a la derecha donde están los cuarteles generales de Roblox Está lleno de cosas para ver Ven, voy, voy, voy ¿Y este quién es? Figura extraña ¿Tienes más bugs? Ah Habilidades A este le puedo comprar habilidades Bien, ok Hay una biblioteca Hay, uff Un montón de cosas Nuestro amigo nos dijo que teníamos que pasar un túnel ¿Y este quién es? Hola Mi nombre es Patrick Ayudo a los turistas Pareces un poco perdido Necesitas ayuda Eh, sí, estoy bastante perdido A través de este pequeño túnel Está el este de Beatsville Y te va a llevar a los cuarteles generales de Roblox Ahí es donde tengo que ir mi amigo Bien, a la izquierda Aeropuerto y cosas Hacia arriba Puerto Y aquí Los cuarteles de Roblox Cuarteles generales de Roblox Bien, esto está lleno de gente Voy a seguir de largo ¿Podrías darle un tour a mi hijo por los cuarteles generales de Roblox? Bueno, ven ¿Ven? No, ¿no quieren venir? Encuentra a Jedelsky ¡Halo! Jedelsky Debería estar arriba ¡Ay! ¿Quién me atacó? ¿Quién es este? Amigo A ver Voy a atacarte Bien, usamos un ataque Es por turno sexto Hay estrategias No, quiero atacar nomás Toma Toma Colapsado Ganaste Y posamos A los yo-yo Ganamos uno de experiencia Eh... ¿Por qué me atacan? Bro, ¿sabes por qué me atacan? Cuando el día está terminado Sabes que puedes volver a tu casa al rancho Tengo muchas vacas ahí Deberías venir alguna vez Bro, dime por qué me atacan What? Hay cabezas de noobs aquí Uh, un ángel ¡Ah! Bueno Ataquemos Dos ataques Muerto uno Ataquemos a la hamburguesa Toma Y toma Dos Recibimos daño Porque creo que tenemos dos movimientos Y... Un ataque más Al noob con alas Y listo Bien, nos curamos después de cada pelea Me parece fantástico Si no, no podríamos hacer nada Aquí hay unos bugs A ver Bien, volvimos hasta aquí Porque ahora tenemos bugs Ah, ok Estos no sirven para nada Los ataques hacen sonido de comida Y los ataques hacen sonido de ladrillo Creo que conviene Ahorrar Y comprar mejores cosas Más uno defensa ¿Me entienden? Aquí hay cambios de verdad Hasta que no tenga cinco packs No tiene sentido venir a hablar con este hombre Vamos a ir de nuevo al cuartel ¿Qué es esto? Hay algo aquí ¡Uh! ¡Encontré una bomba! Hace tres daños de... Hace tres de daño a todos los enemigos Genial ¿Puedo seguir subiendo? No, no Bien, tengo un ítem para ir a los cuarteles generales Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Oh, por Dios! ¡Cuánta gente que hay aquí! ¡Ja! ¡Wow! Hay alguien volando aquí ¿Qué? ¡Wow! Está buggeado ¡Eh! ¿Sabes qué mea estos Nooblets de aquí? Antes de que la pelota toque al enemigo Tengo que tocar barra espacial Y pareciera que hace algo Llegué a leer ahí abajo Incluso creo que puedo esquivar a los enemigos ¿Tú sabes algo? Estoy obligado a decirte que evacúes Pero no me pagan lo suficiente para eso ¿Evacuar? Bueno, empiezo a notar que el edificio está agujereado Está siendo atacado, ¿no? Ok, un spawn Y quédate abajo Dice el noob rojo Toma eso, vaca ¡Wow, rojo! ¿Realmente lo noqueaste en su espalda? O sea, como que se cayó ¿Crees que realmente está out? ¡Ah! ¡No tengo ni idea! Pero nadie puede pararnos ahora Somos inseparables rojo y azul Hay dos noobs Debo derrotarlos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les pasa? Yo, amigo ¿Quién te crees que eres? Yo Soy el que siempre elige la violencia Vamos a pelear con estos dos Sí voy a usar la bomba esta vez Eh... Tomen ¡Ja! ¡Nice! ¿Vieron? Doble ataque ¡Ah! Y lo esquivé Creo que lo esquivé o lo parríe No sé qué hice Lo esquivé y le hice un counter ¡Fantástico! Ok, ahí lo entendí Vamos a atacar a... Este para matarlo Matemos al noob Adiós, blue Y al otro ¡Ay, no llegué! Espacio, 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 espacio ¡Fantástico! Escuchó en la barra espaciadora, ¿no? La recontra espami ¡Click! 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 ¡Nice! ¡Doble golpe! ¡Perfecto! Eso nos dio 20 de experiencia Maldición, esto no es bueno Estoy en mi pose ganadora No hay nada que puedan hacer Le tenemos que decir al jefe sobre esto Dice Blue Se fueron ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh! Él es el que nos llamó ¿Hay alguien ahí? No creo que me pueda levantar No dejes que se vayan Tomaron a Builderman Él fue secuestrado Toma esta espada de madera Úsala para romper Esas tablas Espada de madera ¡Fantástico! ¡Uh! ¡Bien! ¡Swing! Tenemos dos armamentos Vamos ¿Qué hay aquí? Más desbugueos requeridos Sí se nota, mi amigo Estás flotando Aquí están los developers de Roblox Ok ¿Dónde estoy? ¡Ah! Salí, bien Supongo que me tengo que ir, ¿no? Y ahora puedo romper aquí Y avanzar Hasta que me ataquen ¿Qué? Son ¿Qué son estos? ¡Ah! ¿Qué era eso? Esperen, esperen Había una barra No entiendo el ataque Es muy rápido ¡Joder! ¡Ah! Ya entendé En esta tengo que dejar apretada la barra Y soltarla cuando está el verde Bien Necesito otro enemigo para probarla A ver Más enemigos, por favor ¿Esto dónde me lleva? Suele haber ítems escondidos aquí arriba Una bomba, ¿vieron? ¡Dude! ¡Eh, Jerry, el tutorial! ¿Realmente dejaste toda esta basura en mi habitación? ¿Qué te pasa, bro? Primero usas mi cama Y luego dejas todo tirado Toma tus cosas Una carta de powerstab Un ataque de espada que usa más fuerza Genial, gracias ¿Sabes qué son las cartas? No lo sé Toca tab Abre el menú Ve a cartas Y me la equipo, ¿no? Genial Ahora hace dos de daño El ataque de espada Perfecto, listo Ya lo sé, ya lo sé Hacia las cuevas ¡Uh! Enemigos, quiero probar mi nuevo ataque Ataque de espada Este usa tres de SP Solo puedo usarlo una vez ¡Ahí está! Bien Dejo presionado Y cuando sale el verde Hago uno más de daño Genial La hamburguesa Me gusta ¡Ay, me caí! ¡Espera ahí, punk! El nubador ¡Ah, es el jefe De los otros dos! Así que este tonto Les dio problemas, ¿eh? ¡Waja! ¿Creíste que podías derrotarnos? Dice el red nub ¡Así es! Ahora sí que estás Sin problemas Te voy a llevar Al pueblo dolor, niño Bueno Eso veremos Bien, vamos a arrancar la pelea Con la vieja y confiable bomba ¡Ah, tomen! Listo Dos muertos Ahora vamos a usar la espada ¡Ah, hice un solo golpe! Esto me va a venir bien Para practicar mi espada ¡Ahí está! Bien ¡Ah! Bien, doble golpe ¡Eso! Ahora me voy a pegar No le hice counter No le pude hacer counter ¡Tatatatatatatatata! No funciona siempre ¡Ahí está! Bien ¡Osu! Te voy a terminar Con un espazo Nubador Fue derrotado 62 de experiencia Genial Y subí de nivel Lo que quería Mmm ¿Quiero más vida? Bien Más vida me aumenta la vida Más SP me permite Tirar más habilidades Y más VP me permite Usar más cartas Creo que me gusta más La idea de usar más cartas ¡Waah! Dicen ¡Oh, wey! Dice el blue Y el red no dice nada Les partí la madre ¡Rojo! ¡Rojo! Vamos Debemos irnos de aquí ¡Ay! ¿Cómo hizo? ¡Esto no está terminado! Volveremos Lo verás ¡Ay! Dejaron al bro tirado Dice el nubador Muy bien gente Lo vamos a dejar por acá La verdad que es una muy buena Introducción al juego No se olviden de activar La campanita No se olviden de dejar su like Y llegó la hora Del mini juego El día de hoy En este canal Yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta Tiene un corazón rojo Rojísimo Bonito y bonito La pregunta del día de hoy Es cuál fue su enemigo Favorito en este juego Bueno bien Como les decía Si quieren que siga la aventura Háganmelo en los comentarios Nos vemos en la próxima Bye